Todos los trabajos de medicina legal son complejos y difíciles, porque la muerte violenta lleva a esto, ¿sí? Entonces todos son complejos y difíciles. Donde hay que tener mucha formación, mucha experiencia y hasta mucho estudio, ¿no? ¿Y cuál fue la escena del crimen? ¿Puede describirla? La escena ustedes la saben, más que yo. Eso es lo que yo les decía, que yo no puedo, sin la autorización de la fiscal o del tribunal, dar estos datos, por Dios. ¿Qué grado de probabilidad tiene la investigación científica para determinar esto? ¿Distancia? ¿Dónde estaba la mujer? Es difícil, pero en algunos casos se puede. Sí, yo creo que eso se va a definir cuando termine el juicio y en los alegatos. Ahí va a salir todo concretamente, esto que ustedes quieren saber.